Y desde la sierra norte de Jalisco Yari Yari Muy cholo música E cuca, que pedí te va Tiene tota javi, airruchia Chipetunen yere, khe emez Peenetsi naake, eku uka Kepepekeakame, jenotajiki Nenei batamie, aku ake Peutana betu, bapemu ye yaani Parakumaitu, kenamek Nenei yari, pakabie He emetsu vauka, peenetsi naake He emetsu ne, nemetsi se yaatu Nenei yari, aya ase Nenei naime, nenele se ya Nenei neki, nenei nepe se ya He kusei kaa, pepo ye betse Nenei, nenei naake Nenei, aya ase Nenei, aku ateni Nenei, batutiti kwa iwa Peutana betu, bapemu ye yaani Balakumaitu, kenamek Nenei yari, pakabie He emetsu vauka, peenetsi naake He emetsu ne, nemetsi se yaatu Nenei yari, aya ase Nenei, aya ase Nenei, aya ase Nenei, aya ase Nenei, nenei, aya ase Nenei, nenei nepe se ya He kusei kaa, pepo ye betse Nenei, nenei, aya ase 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 ¡Gracias!